El primer cargamento de vacunas Pfizer-BioNTech llegó a Baja California con 9.750 dosis con el fin de inmunizar al personal de salud de primera línea ante el COVID-19. Durante el primer día de vacunación se inocularon a 3.634 personas, 505 de ellas en el Hospital General de Tijuana. La vacuna se distribuyó en 14 hospitales del estado. El siguiente paso es iniciar con esta primera vacuna. El esfuerzo del gobierno federal para la aplicación de la vacuna al personal que elabora en la primera línea de atención a casos COVID se refleja en este estado con el establecimiento de 14 hospitales como centros de vacunación, de los cuales cuatro se encuentran en Tijuana, cuatro en Ensenada, cuatro en Mexicali, uno en Tecate y uno en San Quintín. Quien se vacuna pasa por cinco módulos. El presumimiento para la aplicación de la vacuna es a través del establecimiento de cinco módulos que son ingreso y confirmación de turno, filtro sanitario y traje respiratorio, mesa de registro, mesa de vacunación y finalmente observación. Hasta la fecha se han aplicado en el estado un total de 3.634 dosis que representa el 35.6% de avance. El 12 de diciembre este semanario estuvo presente durante la llegada del biológico a la base aérea del ejército mexicano ubicada en la colonia 7076 en Tijuana, donde pudimos observar el operativo de seguridad que se implementó y cómo fue trasladada hasta el Hospital General de Tijuana, donde ya le estaban esperando los distintos representantes de los hospitales de los centros de vacunación. Debido a la red de ultrafrío con lo que se maneja la vacuna, una vez repartidas, partieron a cada municipio para comenzar su aplicación. 3.400 vacunas de las 9.700 que nos llegaron, 30%, 35% en 24 horas. ¿A cuánto personal de salud vacunamos en 24 horas todas las instituciones? 3.417 trabajadores de la salud hoy ya tienen la vacuna COVID-19 y durante todo el ejercicio del día de hoy se va a reforzar muchísimo este número. Lo que queremos es por lo menos que se duplique el número y llegar a 80% de cobertura de vacunación. Es así como se llevó a cabo un hecho histórico para Baja California con la llegada de este reactivo, un estado que ha sido de los más afectados a nivel nacional, desde el 8 de marzo que se registró el primer caso en Mexicali y que hasta la fecha lleva 36.549 personas contagiadas y 6.064 defunciones, de acuerdo con cifras oficiales. Este martes 19 de enero se espera la llegada de un nuevo embarque de entre 7.000 y 10.000 dosis para iniciar la fase 2, que es la vacunación de todo el sector salud, ya no solo COVID, y posteriormente la fase 3, que es para personas de la tercera edad. Informo para ZTijuana.com, Ángela Torres Lozano.